de sesiones de los consejos y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y diecinueve del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para el día de hoy veintisiete de abril de dos mil veinticuatro se convocó a las y los integrantes del veintitrés consejo distrital electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria en modalidad virtual por lo que solicito a la secretaría sea tan amable de pasar lista de asistencia Buenas noches a todos muchas gracias consejera presidenta por fallas en la estabilidad del internet voy a mantener apagada mi cámara para que el audio permanezca continuo gracias con su autorización consejo dígame gracias gracias con su autorización consejera presidenta esta secretaría procede a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre por favor indiquen que se encuentran presentes por el consejo distrital electoral ciudadana Wendy Anelcy León Cuevas consejera eh ciudadano Wendy Anelcy León Cuevas se encuentra presente Próximo con la lista de asistencia gracias ciudadano Germán Vázquez García consejero electoral presente buenas noches a todos gracias buenas noches ciudadana Elisa Neta Armenta Valenzuela consejera electoral presente gracias ciudadano Javier Sánchez Sánchez consejero electoral presente muchas gracias representaciones de los partidos políticos ciudadano Marcos Alberto Santos Pérez representante propietario del partido revolucionario institucional gracias ciudadano Luis Abraham Peña Narváez representante propietario del partido Morena presente buenas noches buenas noches muchas gracias consejera presidenta consejeras y consejeros electorales así como a las representaciones de los partidos políticos presentes en esta sesión esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal presentación de los partidos gran alegrada presentación de los partidos efectivos presentaciones de los partidos que es lo que se ha en la sesión Ok, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mónica. Muchas gracias, secretaría. Consejeras, consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la exigencia del crón legal, siendo las veinte horas con diecisiete minutos del día veintisiete de abril del año dos mil veinticuatro, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyo a la secretaría para que se sirva, por favor, de poner a consideración de este honorable consejo distrital el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Único proyecto de acuerdo YEPCO veintitrés CDE cero cero siete dos mil veinticuatro, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras, supervisores electorales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales. Y se aprueba la lista para el proceso local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en la primera convocatoria para el veintitrés distrito electoral con cabecera en Puerto Escondido, Oaxaca. Muchas gracias, secretaria, consejeras, consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto de orden del día que hace referencia a la secretaría. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay ningún comentario, por favor, secretaria, sea tan amable de someter a votación el proyecto de orden del día. Con su autorización, consejera, presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse en manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse en abrir su micrófono y expresar el sentido de su voto. Consejero, consejera electoral, Wendy Anel Cilión Cuevas. Repito. Consejera, consejera, Wendy Anel Cilión Cuevas, puede expresar el sentido de su voto, por favor. Me parece que ha salido del, 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 de la asociación de los fallos del sistema, sí. Consejero electoral, ciudadano Germán Vázquez García. Consejero electoral, ciudadano Germán Vázquez García, puede expresar el sentido de su voto, por favor. Continúo mientras se reincorporan los compañeros. Presidente, disculpe la interrupción. Anulio que se sucede, uno, uno, viene y a su tiempo, gustaría que todos los consejeros puedan presentar su cara para que se atreva el sentido del rey de la asociación, por favor. Ciudadano representante, discúlpeme, pero se corta demasiado su voz y no alcancé a escuchar la totalidad de su mensaje. ¿Podríamos reintentarlo, por favor? Claro, repito. A mayor parte de la asociación, estamos en una sesión del consejo, y es necesario representantes de ese consejo, los consejeros, en la sala de la asociación, y no nada más que el público bonito. La verdad, yo no le alcanzo a comprender el mensaje. No sé si es solamente mi apreciación desde acá, o sea, si es la falla desde mi equipo de cómputo, o todos los demás tampoco lo escuchan de manera completa. Yo tampoco lo escucho, se corta mucho. Así es, pero no se escucha nada lo que está hablando el representante del PRI. Representante, ¿o sería tan amable de enviarnos en el chat su mensaje, o incluso, digo, para que podamos atender a su mención? Porque, pues, muy probablemente su conexión, o la red en general, o algún factor está impidiendo que podamos recibir de manera completa su mensaje. Asimismo, la representación del Partido Morena, si es tan amable de silenciar su micrófono, por favor. ¿Cómo se silencia? La solicitud del representante del Partido Revolucionario Institucional es que, por favor, los integrantes del Consejo enciendan su cámara para verificar que se encuentra presente. Secretaría presente, repito, por la inestabilidad del internet, voy a mantener mi cámara apagada para que me puedan escuchar perfectamente y evitar situaciones de interferencia en el audio. Gracias. Gracias, muy amables. Continuamos, ciudadana secretaria, si es tan amable, por favor. Gracias. Volveré a retomar, por las cuestiones de interferencia, el, pues, prácticamente el sentido del voto de los consejeros integrantes del Consejo en forma económica para la aprobación del proyecto del orden del día. Por favor, quienes tengan problema con la dinámica de la señal, sírvanse en escribir un mensaje de texto para tomar en cuenta el sentido de su voto. Reinicio nuevamente, ciudadana consejera Wendy Anel Cilión Cuevas. Me parece que la consejera está fuera de la sesión por el tema del internet. Continúo con el desarrollo de la sesión. Ciudadano Germán Vázquez García, por favor, manifiesta el sentido de su voto. Sí, este, de acuerdo con el orden del día. Gracias. Consejera electoral, Elisa Neta Armenta Valenzuela. A favor. Gracias. Consejero electoral, ciudadano Javier Sánchez Sánchez. A favor, con el proyecto. Muy amable, gracias. Consejera presidenta, ciudadana Blanquitsel Ramos Hernández. A favor. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por mayoría de voto de los presentes. Unanimidad de los presentes, en todo caso, ¿no? No hubo ningún voto en contra. Lo refiero así porque al momento de la votación se encuentra fuera de la sesión la compañera Wendy. Sí, precisamente por eso es unanimidad de los presentes. Gracias por la precisión. Gracias. Gracias, secretaria. Por favor, sea tan amable de continuar con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretaria. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse en manifestar en forma económica si es de aproverse la dispensa de lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse en abrir su micrófono y expresar el sentido de su voto. Consejero electoral ciudadano Germán Vázquez García. De acuerdo. Gracias. Consejera electoral ciudadana Elisa Neta Armenta Valenzuela. A favor. Gracias. Ciudadano Javier Sánchez Sánchez, consejero electoral. A favor. Gracias. Ciudadana Wendy Anel Cilión Cuevas, consejera electoral. Ciudadana Blanquitzel Ramos Hernández, consejera presidenta. A favor. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes la dispensa de la lectura solicitada. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único el proyecto de acuerdo por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisores, supervisoras electorales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales. Y se aprueba la lista que ha de aplicar en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro por primera convocatoria para el distrito veintitrés electoral con cabecer en Porto Escondido, Oaxaca. Muchas gracias, secretaria. Consejerías, consejeros, consejeras electorales. Secretaria, se va, bueno, debería usted entrar a la lectura de los puntos de acuerdo del proyecto. Sí, en efecto, una falla en el sistema de audio, perdonen. Gracias. Me permito dar lectura gracias a los puntos de acuerdo. Primero, se designan como personas prestadoras de servicios bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a 10 supervisoras, supervisores electorales locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el lineamiento, cuyos nombres se listan a continuación y me permitiré dar lectura. Número 1, Torres Salinas Zureli Alesis de San Juan Lachao. Número 2, Anaya Martínez Daniel de San Pedro Mixtepec. Número 3, Ortiz Román Moisés de Santa Catarina Juquila. Número 4, Pérez Arenas Lucero Areli de San Pedro Mixtepec. Número 5, Cruz Torres Gabriel de San Pedro Mixtepec. Número 6, Gómez García Zahui Endewi de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 7, Aragón Rabiel Ignacio de San Pedro Mixtepec. Número 8, Rodríguez Cansejo Reginaldo de Santa Catarina Juquila. Número 9, Vázquez Martínez Isai de San Pedro Mixtepec. Número 10, Reyes Santiago Marco Antonio de San Pedro Mixtepec. Segundo, se designan como personas prestadoras de servicios bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a 37 capacitadores, capacitadoras asistentes electorales locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el manual, cuyos nombres me permitiré dar lectura. Número 1, García Soriano José Rodrigo de San Miguel Panix Tlahuaca. Número 2, Gómez Pérez Carolina de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 3, Moreno Ramírez Sergio de San Pedro Mixtepec. Número 4, Hernández Hernández Guillermina de Santa Catarina Juquila. Número 5, Cruz Cortés Valkiria Julieta de Santa Catarina Juquila. Número 6, Pacheco Galván Pedro de Santos Reyes Nopala. Número 7, Marín Roque Jacoba de San Pedro Mixtepec. Número 8, Mayor Alguira Victoria de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 9, García López Santa Maribel de San Pedro Mixtepec. Número 10, Hernández Santiago María Teresa de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 11, Serrano Pérez Gabriela de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 12, López Flores Priscila Yanet de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 13, Rodríguez Rabiela Zayda de San Pedro Mixtepec. Número 14, Jiménez Guzmán Bertín. Número 15, de Santa Catarina Juquila. Número 15, Martínez Hernández Alejandra de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 16, Cruz Cortés Petra Julieta de Santos Reyes Nopala. Número 17, Cueva Salinas Laura de Santa Catarina Juquila. Número 18, Hernández Cortés Rocío de Santos Reyes Nopala. Número 19, Reyes Cruz María de Jesús Santos Reyes Nopala. Pérez Arena Susana Gabriela San Pedro Mixtepec. Número 21, Ruiz Carvajal Lucas Francisco de San Pedro Mixtepec. Número 22, Cosmer Rojas Lisbeth de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 23, Pacheco Pérez José Enrique de Santos Reyes Nopala. Número 24, Santos López Brian Aldaz de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 26, Martínez Mata Marlene de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 27, Zaguilán Espinosa Julián de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 28, Pérez Altamirado Flor de San Pedro Mixtepec. Número 29, Ramírez Ramírez Alejandra de San Juan Lachao. Número 30, Nicolás López Tanibet de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 31, Hernández Cortés Magali de Santa Catarina Juquila. Número 32, Galeana López Elsie Solidad de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 33, Ruiz Santiago Guadalupe de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 34, García Olvera Abigail de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 35, Mesa García Mayra Mabel de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Número 36, Ramírez Cruz Hasiri Janeli de Santos Reyes Nopala. Número 37, Antonio Fredis Valencia Ramírez de Villa de Tututepec de Melchorocampo. Tercero, se solicita la coordinación administrativa del IEPCO para que realicen los trámites administrativos correspondientes a efecto de contratar de manera temporal a las figuras capacitadoras señaladas en los puntos anteriores como CEL y CAEL del 28 de abril al 11 de junio del 2024 de conformidad con lo establecido en el lineamiento. Cuarto, las figuras designadas y contratadas tendrán que desempeñar las funciones que se establecen en la EKF 2023-2024 y sus respectivos anexos, entre los que se encuentra el lineamiento. Quinto, en caso de presentarse la baja de alguna persona CEL o CAEL posterior a su contratación, atendiendo a lo señalado en el punto de la lista, se deberá recurrir a la lista de reserva que estará próxima a ser valorada. Número sexto, en caso de que se presente la baja de alguna persona CEL, la vacante deberá ocuparse de acuerdo a lo establecido en el apartado de sustituciones. Cabe señalar que para tal efecto se encuentra con la lista de reserva que prácticamente son los 35 nombres que componen la tabla que acabo de mencionar referente a los capacitadores asistentes electorales. Número séptimo, se instruye a la presidencia del 23 Consejo Distrital Electoral de Puerto Escondido, Oaxaca, para que haga entrega de las prendas de identificación que portarán durante el tiempo que lleven a cabo las actividades inherentes a las figuras de CEL y CAEL. Número sexto, se instruye a la secretaría con cabecera en Puerto Escondido, para que informe a la presidencia del Consejo General el contenido de la presente. Número, publiques el presente acuerdo, así como su anexo en los estrados del 23 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Puerto Escondido. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaría. Consejerías, consejeros, consejeros, y las representaciones de los partidos políticos, está en consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta puntualmente la secretaría. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo ninguna participación, por favor, secretaria, sea tan amable de someter a votación el proyecto referido. Muchas gracias, consejera presidenta. Consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse en manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisores, supervisoras electorales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales. Y se aprueba la lista de reserva, perdonen, y se aprueba la lista para el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 23 Distrito Electoral con cabecera en Puerto Escondido, Oaxaca. Solicito que al escuchar su nombre, abran su micrófono y externen el sentido de su voto. Ciudadano Germán Vázquez García, consejero electoral. De acuerdo con el proyecto. Gracias, consejero electoral, Elisa Neta Armenta Valenzuela. A favor. Gracias. Consejero electoral, Javier Sánchez Sánchez. Consejero electoral, por favor, si es tan amable de externar el sentido de su voto. A favor, con el proyecto. Amable, gracias. Consejero electoral, Ciudadana Blanca Hernández, Blanquitzel Ramos Hernández. A favor. Gracias. Consejero, Presidenta. Gracias. Consejera, Presidenta, esta secretaria le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el proyecto de acuerdo referido. Muchas gracias, secretaria. Por favor, sea tan amable de continuar con el desarrollo de la sesión. Consejera, Presidenta, le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Muchísimas gracias, secretaria. Consejeras, consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado el único punto en el orden del día. Clausuro la presente sesión extraordinaria, siendo las 20 horas con 38 minutos, el día 27 de abril del año 2024. Agradezco muchísimo su asistencia y puntualidad a la presente sesión. Que tengan muy buena noche a todos. Hasta pronto. Sí, buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.